Hola, soy André Bacá, soy de Radio Cooperativa, quería mandar un saludo a todos los integrantes de Los Sin Miedo, sé que están cumpliendo 7 años, 7 años han sido más duros de no pensar, tienen que esperarse más, esforzarse más, porque no se siente dar el futuro, pero además la gente está pasando bien, así que que lo pasen súper en este aniversario, chao.